Hablo fuerte, ¿no? Bueno, estamos acá con los autores de Aprender a Ser Rico. ¿Cómo surgió este disco? Si bien, no, todos lo dejaron a la chava, pero bueno, este es específicamente para Mundo de los Contocados. Bueno, un saludo grande, gracias por estar aquí. Una especie de demostrar que la filosofía de alguien que nosotros admiramos mucho y que nos ayudó, directa o indirectamente, directamente, porque lo conocimos personalmente, indirectamente a través de su libro, no solamente él, sino un montón de autores, de ante críticas o ante personas que cuestionan que la filosofía es imposible de aplicar en la Argentina. Nosotros hacemos un resumen de todos los libros, fundamentalmente, de Robert Kiyosaki y lo demostramos con cosas que nos pasamos otros y a un montón de argentinos que tuvieron dificultades. En un par de kilmes, en Ciudadela, en Almagro, en Cali, no solamente argentinos, sino sudamericanos, aplicando la receta de Robert Kiyosaki, con errores propios que nos llegan a pasar a cada uno de nosotros y también con algunos aciertos. Claro, por supuesto, trajeron, porque no es lo mismo las experiencias de Kiyosaki en Estados Unidos que acá en Latinoamérica, son mentalidades distintas. Entonces, ustedes... El concepto es el mismo. El tema es que para quien lea Kiyosaki dice que eso solo, obviamente, lo escribe desde su país y dice que solo se puede aplicar en su país y nosotros acá mostramos y demostramos de que es posible aplicarlo prácticamente en cualquier otro. En lo que me convierte a mí, hablo tanto de... Bueno, eso, capaz que mi información está en el tema del periodismo deportivo, donde uno tiene que utilizar un lenguaje particular para que los hinchas de todo tipo puedan comprender el mensaje. Mi misión, en este caso, a través de este libro fue algunos conceptos de Robert Kiyosaki que ya son muy claros. Son muy claros cuando uno lee los libros. Intentar clarificarlos, intentar masificarlos, hablar de carrera de la rata mezclándolo con el tema de los mundiales, hablar del triángulo DI que tiene que ver con la construcción de un sistema de negocios aplicados a un par de quilmes, de trabajo en equipo, algunos términos futboleros, algo que tenga que ver con el tema del trabajo en equipo que hacíamos en la escuela primaria o en la escuela secundaria. Y cada tanto, a medida que yo voy contando, más allá de que a alguno le pueda interesar o no mi vida, conceptos del libro. Es decir que, o sea, en tal libro dice esto. O sea, ¿cómo es imposible de aplicar? Si mirá lo que me pasó a mí cuando vino mi nena, yo tenía que comprar los pañales de Hages y de Pam. Claro, claro, o sea... O sea, más claro es imposible. O sea, era la realidad, el concepto. Tal cual, que lo puedan aplicar directamente. Y después hay un montón de argentinos que cuentan sus experiencias, muchos de los cuales están aquí presentes, que dicen, a mí el libro me sirvió para esto, 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 esto. Este concepto, cuando no lee el libro, es imposible de asimilar el 100% de los conceptos o estar de acuerdo en determinada filosofía. Pero hay algo que se puede rescatar, que se puede aplicar y obtener resultados. Entonces también está la voz de un montón de personas que viven en Palermo, que viven en Cali, que toman mate en OJ, en Quilmes, en Montevideo, Uruguay, y que leyeron el libro y ahí está bien contadito lo que les pasó. Sí, seguro. Cristian, ¿qué es Escuela de Riquezas? Escuela de Riquezas es una organización dedicada a mostrar a la gente que quiere llegar a la riqueza, cómo hacerlo. En sencillo, el concepto es que el que quiere ser médico estudia en la Escuela de Medicina y el que quiere ser ingeniero estudia en la Escuela de Ingeniería. El que quiere ser rico debe estudiar en una escuela de riqueza. Y eso es una organización dedicada a ayudar a aquella gente que quiere llegar a la riqueza. Y no es ningún pecado llegar a la riqueza, porque hay también esos preconceptos. Bueno, tenemos en todos los países el concepto de riqueza, de ostentación del dinero. Bueno, de hecho, fíjate que hay un capítulo, permiso Cristian, que está justamente, muchos anotores, de hecho, que también lo refleja, la ley del dar y del recibir. De hecho, el juego... También conocía como la ley de la siembra y la cosecha. Es tal cual. Son principios bíblicos que hoy está... Bueno, ahora con el tema del renunciamiento a los subsidios, un poco como que vuelve el que más tiene para darle a los demás. Pero eso debería ser siempre, no solamente el tema de los subsidios, sino de algunas partes de la ganancia, destinarla para hacer algo. Puede ser, no sé, ayudar a la vuelta de tu casa a una chica que tiene 30 gatos y les tiene que dar de comer. Puede ser un comedor escolar, puede ser el Greenpeace, puede ser la lucha contra el SIDA, puede ser algo, digamos, de hecho, el juego Cashflow, lo primero que tenés que hacer es elegir un sueño. ¿Para qué? Para que sea tu motor, tu objetivo de vida. Si no, ¿para qué quieres ser el sueño? Porque hay un montón de personas que capaz que están pescando en una aldea y son felices anímicamente y financieramente, y con eso les va. Así que cada uno tiene su concepto propio de riqueza. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Éxitos, muchas gracias. Ojalá, Dios me diga. ¿Has alguna foto? Muchas gracias.